Hola, yo soy Ani Barrios y con estos cambios de clima me puse a la tarea de investigar qué podemos hacer para evitar tener la piel como un cartón. Ahí les van. 1. Dejar que nuestra piel respire. Todas las noches tenemos que lavarnos la cara, no sean flojos. Y el agua micelar es ideal porque limpia y refresca al mismo tiempo. 2. Nuestra piel se puede secar mucho mientras dormimos. Mejor vamos a usar todo ese tiempo para nuestro favor. Vamos a aplicar una crema hidratante pero de noche. Por algo existe la de día y la de noche, tienen diferentes componentes. Y la nocturna nos va a ayudar para renovar la piel y que despierte radiante. 3. Nadie quiere tener arrugas ni bolsas debajo de los ojos, ¿o sí? Es importante también darle un cuidado especial a esa área, pues la piel es mucho más delgadita que el resto del rostro. Vamos a usar una crema de contorno de ojos. ¿Y cómo la vamos a aplicar? Con el dedo anular, que es el que tiene menos fuerza y toquecitos ligeritos alrededor del área. 4. Nada habla de deshidratación, más que unos labios llenos de pellejitos y todos cuarteados. Lo que podemos hacer es, todas las noches en estas épocas de cambios de clima, usar un exfoliante casero. Puede ser con agua y azúcar, un poquito de miel de abeja, y hasta pueden usar un cepillo de dientes súper suave. Todas las noches vamos a exfoliar los labios y terminar con un humectante. 5. La cara, el cuello, los ojos, claro que son importantes, pero no olvidemos el resto del cuerpo. La crema hidratante de su preferencia para el cuerpo, pero en especial las manos y los pies. En las manos, por favor, durante el día pónganse bloqueador solar, suena muy raro, pero es importante. Y en los pies, durante la noche, les voy a pasar un consejito. Unos calcetines súper gruesos, los van a tener al lado, y los vamos a llenar los piecitos con un masajito con una crema tipo petrolato. Ponen mucha cantidad, ponen sus calcetines y verán la diferencia en la mañana siguiente. Espero que estos tips les sirvan, tengan una piel radiante y fresca, y no olviden el consejo mayor, tomar mucha, mucha agua. Yo soy Ani Barrios, los espero en mi Instagram y nos vemos a la próxima. Bye.